Y comenzamos con el desarrollo informativo vinculado a la incautación de marihuana en una encomienda. El operativo se cumplió en la puerta de la empresa Vía Cargo, ubicada en la zona de la terminal de Omnibus. En el lugar se secuestraron 15 paquetes acondicionados con marihuana compacta. Por el hecho, una pareja quedó detenida luego de ser sorprendida cuando fueron a buscarla. Había sido enviada desde Misiones con el cargamento. Hoy serán indagados por el juez federal, ya que se estaría ante el delito de tráfico. Además, se les secuestró los celulares. Se trata de una causa que venía siendo investigada desde hace varios meses. Con personal de drogas peligrosas, cargos y director general, comisario mayor Enrique Cabrera. Se venía haciendo un trabajo de investigación desde hace bastante tiempo, con conocimiento y dirección del juez federal número uno, el doctor Medina. Que el día de fecha culmina en forma exitosa, con el secuestro de sustancia, y también con la detención de dos personas, una de sexo masculino y femenino, quienes son los que habían retirado la droga de la zona de la terminal de Omnibus. ¿De dónde provenía? Eso, estamos trabajando todavía. Una vez que la gente esta declare, ya se pueda dar más certeza en cuanto al procedimiento. Por eso, nosotros estamos justamente dando el mínimo de información por directiva del juez federal, porque no queremos que esta causa se caiga, a consecuencia de poder aportar datos que hacen a la causa. Se logró hoy interceptar a estas personas que retiraron la encomienda. Con respecto a la pregunta que usted hace, esta empresa no está involucrada, simplemente son demorados las personas que vinieron a retirar de acá los elementos secuestrados. ¿Qué tipo de sustancia y cuánto se ha logrado secuestrar? Todavía estamos en ese trabajo, no se pueden dar precisiones. No tenemos todavía la cantidad de peso exacto, sí, pero que se trataría de marihuana. En principio estamos hablando de... ¿Cómo ha llegado esta información? ¿Han recibido algún tipo de denuncia o venían siguiendo este caso? Sí, como les decía, de hace varios meses que se viene trabajando con este tipo de investigación, justamente por información que se recibe de que esta gente distribuía esta sustancia acá en la ciudad de Salta, por eso es lo que se inició la investigación. Uno de los detenidos tiene domicilio en la zona norte y el otro en la zona sur de la ciudad. A ambas personas se les hicieron seguimientos y escuchas telefónicas para poder obtener los resultados. Y ambos imputados fueron seguidos de manera discreta desde que salieron de sus domicilios rumbo a la empresa de encomiendas. Allí fueron sorprendidos por los efectivos de la división cuando salían con la encomienda en las manos.